Yo quería presentar colecciones en la tierra de mi padre. Empiecen, por favor. Los diseñadores en España son muy cerrados, es muy difícil entrar al grupo. Pero ahí entraste con muchísimo éxito. Sí, por suerte. Bueno, lo de Juliana Guada, decía, tuvo muchísimo empuje para esto y mucha repercusión. La verdad que sí. Qué bien se viste, Juliana. Qué elegante es. Es una mujer que sabe, aparte. Sabe, sabe, sabe de moda. Igual tiene ese cuerpo que todo le gana. Qué figura tiene, qué altura. Yo la conocí en una gala. En la mansión, estaba parada en las escaleras. Ella todavía hace años de esto. Y yo pregunté quién es. Cuando una mujer es hermosa, de verdad, es cuando no sabés quién es y decís, ¿quién es esa? La hechicera. Sí, es un cuerpo, una cara, un pelo, todo. Y es hermosísima. La preciosa. Tiene muy claro lo que lleva, sabe cómo llevarlo, le gusta y súper dócil para tratarla. O sea, es un placer. Es una mujer encantadora. La he pasado muy bien con ella. Encantadora. La verdad que sí. Educada, adorable, cálida, cariñosa. Y me gustó mucho el look también de la novia de Alberto Fernández, que usa como unas soleras grandes y todo. Tiene su propio look. Ah, sí, sí. Se viste muy bien también. ¿Sabés que no la conozco? Yo no la conozco. Le he visto fotos. Sí, muy linda. Aparte es muy linda. Muy mona. Muy linda. Mucho más joven que él, me parece, ¿no? Sí. Mucho más joven ella. Sí, sí, sí. Pero muy linda. Y se viste muy linda. La verdad que también en su estilo, muy así Audrey Hepburn, pero también muy mona. Es que es muy lindo que nuestras primeras damas nos representen. Eso es lo que iba a decir. Exactamente. Con una muy buena moda. No importa el color político. Absolutamente. No, porque la moda es trabajo. No, pero más allá de eso, es muy importante que nuestra primera dama tenga personalidad al vestirse. Que obviamente nos represente. Yo me acuerdo cuando fue el G20, que vinieron todas las mujeres de los natalos. Ay, sí. Queríamos todas ver cómo estaban vestidas las mujeres, porque realmente ver a la mujer de un presidente, de un mandatario, uno mira qué se pone, qué se pone de su país. Y así que en buena hora que nuestras primeras damas. Sí, antes no era tan así. Me parece que fue a partir del G20 o de Juliana Aguada, ¿no? Que empezamos como a prestarle más atención. Antes no era... Sí, puede ser. Pero en la historia... Bueno, la vestía Dior a ella, Eva Perón la vestía Dior. A mí me impresionó cuando... Tenían el maniquí de ella todavía. Tenían y le mandaron las heridas. El marido tiene todavía en la calle de Dior. Cuando visité el Palacio Real de Madrid, que para mí es el palacio más lindo del mundo, el mantenimiento y todo, la guía me dice, cuando Evita iba a subir acá, le hicieron una capa, vinieron mucho tiempo antes a tomar las medidas de la escalera. Para que la escalera cuando suba y de arriba la vean, todos asomados, que la capa cubra toda la escalera. A mí me impresionó eso en la visita guiada. Había miles de personas ahí, en Plaza de Oriente, ¿no? En la Plaza de Oriente. Sí, donde está la iglesia de la Almuda.